¡Hola! ¿Qué tal amigos de Mineros TV? Pues les cuento, el equipo hoy entrenó a doble sesión. En la mañana, Luis Encieneguillas, en este momento justo a mis espaldas, está entrenando en el Estadio Francisco Villa. Y sin importar el clima, vaya que nos ha agarrado un poco la lluvia y el aire fresco. Bueno, los invito a que vean las imágenes de que ustedes con sus propios ojos vean el esfuerzo y el empeño que está metiendo el equipo. Se está preparando bastante para la pretemporada, que inicia este sábado 1 de julio en Aguascalientes contra Necacadeaí. El equipo viaja a León y de León se pasa hasta Guadalajara, en donde va a enfrentar a diversos equipos. Acompáñenme a ver el entrenamiento Mineros. Acompáñenme a ver el entrenamiento Mineros. ¡Suscríbete al canal! ¡Uspérate! ¡Para! 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 ¡Pensamos meterlo! ¡Ajá! ¡Al ángulo! ¡O pegado a cualquiera de los espacios! ¡Para que no sea fácil para deshortar! ¡A ver! ¡Pensito! ¡Pensito! ¡El portero fantasma! ¡Pero está bien! ¡Qué gusto! Y bueno, como pudieron ver con sus propios ojos, Milneros está entrenando con la mejor actitud. Y les recuerdo que este próximo 14 de Julio el equipo será presentado aquí en Zacatecas y también en el Nuevo Jersey contra el equipo herediano de Costa Rica. El costo de los boletos va a ser de 20 pesos. Después les voy a estar informando por redes sociales en dónde los pueden adquirir y en qué horario se va a jugar este duelo. También les recuerdo que por favor sigan las redes sociales, ya sea de Facebook, Instagram y Twitter. Además de que se suscriban al canal para que estén al pendiente de todo lo que está pasando en el equipo. Les vamos a estar presentando a todos los jugadores para que los conozcan mejor y sobre todo lo que pase dentro del plantel. Y bueno, hasta aquí mi reporte. Yo soy Larisa Norman. Nos vemos hasta el próximo Mineros TV.